Cabeza de pirámide conocido así en Latinoamérica, ha recibido varios nombres a lo largo de sus numerosas apariciones tales como Al debutar no quiere decir que ahí murió, es decir fue el inicio de las tantas apariciones en los videojuegos, películas, apariciones cómicas tales como También en películas Cómics Personaje alternativo en otros juegos En la franquicia estos tienen como principal papel el de ser violentos o como castigadores o verdugos Ya sabes los asesinos de humanos pecadores Bueno, ya habiéndolo marcado como especie enemiga en contra de los humanos Cabe mencionarte que no solo a los humanos, ya sabes como en la mayoría de monstruos la clásica, humano contra monstruo Pero esto no es así, ya que sus actos de violencia no están dirigidos únicamente a los humanos Ya que también ha causado daño a las otras criaturas u objetos inanimados que se encuentran en Silent Hill Bueno ya sabes lo general, ahora vamos a lo más interesante, a continuación Diseño e inspiración Comportamiento en apariciones como en videojuegos y cine Simbolismo Trivialidades Referencias Artista y artes conceptuales El creador de este es Masairo Ito, el monstruoso diseñador de Silent Hill 2 Y la mayoría de las otras entregas creó el arte de una criatura mecánica con una cabeza de forma geométrica Mientras estudiaba en la Universidad de Arte Tama en 1995 Esto luego serviría para ser parte de un rompecabezas del imponente Cabeza de Pirámide Su casco, me refiero a la pirámide está inspirado en un interceptor experimental alemán con estado reactor diseñado en 1944 conocido como Lipisch P-13A Otro dato importante es que los bordes del casco de la pirámide están inspirados en la falda del casco inferior del tanque alemán King Tiger en la Segunda Guerra Mundial Para la segunda entrega de Silent Hill 2, Ito quería un monstruo con una cara oculta para hacerlo menos humano y más perturbador Su primera idea fue un monstruo con una máscara, pero se dio cuenta de que no era más que un humano vestido con un simple disfraz facial Luego llevó el concepto más allá, dando al monstruo una cabeza en forma de triángulo con ángulos rectos y agudos que sugieren la posibilidad de dolor En todas sus formas, su apariencia es la de un humano grande y musculoso y normalmente se ve empuñando el gran cuchillo o la gran lanza La aparición del monstruo aterrador se basa en los verdugos que plagaron la coyuntura de alta actividad oculta en la historia de Silent Hill En Silent Hill 2, se le conocía como Pyramid Head Cabeza de pirámide o como deseas llamarle, se pone en un atuendo blanco sin mangas, aparentemente con guantes de goma y lo que parece ser un fusible de dedos Sin embargo, bajo una estrecha inspección, sus dedos no son del todo una malla, ya que sus pulgares son independientes Aunque sus otros cuatro dedos todavía son vagamente discernibles, el hecho de que nunca se separen en el medio sugiere el estado fusionado Otra posibilidad de aflicción encarnada en la criatura Sus icónicos cascos en forma de pirámide parecen ser un pedazo de metal oxidado injertado en su cabeza Con un único agujero perforado en el lado superior Un tentáculo o apéndice con forma de lengua puede salir de este agujero mientras se atraganta En Silent Hill la película, la apariencia de Red Pyramid, es algo diferente del juego En Silent Hill 2, su altura rivalizaba con James Sin embargo, comparado con el videojuego, mide alrededor de 7 pies O sea 2 metros coma 1 de altura, lo que significa que mide aproximadamente 30 centímetros más Su casco es un hexágono negro y ceñido Una versión de 6 lados en lugar de 1 de 7 lados en el juego Y parece mucho más nítida Según el director Christopher Gans El cambio se debe a que era imposible para el actor usar el casco tal como en el videojuego El principio de diseño básico del juego todavía está presente Es decir el casco parece doloroso de llevar Sin embargo, estas son las diferencias entre el videojuego y el personaje en la película Léelas por favor En Silent Hill, Revelation, Pyramid Head Empuña una cuchilla gigante que puede haber sido un guiño al Batcher Él usa la cuchilla en el hospital durante la escena de hackeo de brazos La apariencia física de Boogeyman se basa en gran medida en él El personaje del videojuego a la cabeza de pirámide Ya que está presentado en la adaptación de la película Con algunas diferencias menores Ejemplo 1. Sus antebrazos parecen estar empapados en sangre 2. Su cintura parece tener cinturrones individuales 3. Su casco es ligeramente más claro que la versión de la película 4. El cuchillo que él maneja también es dentado con un punto cónico De modo que se asemeja a un cuchillo de combate agrandado Cabeza de pirámide abusa de dos maniquís Cabeza de pirámide se encuentra nuevamente en la habitación 307 Participando en un acto agresivo con dos monstruos maniquís Debido a sus posiciones Combinadas con la forma en que éste tiene uno de los monstruos Esta escena sugiere una forma de violencia sexual Aunque en realidad no se ve penetración física Poco después suelta su control sobre los monstruos Y ambos maniquís parecen morir a su vez Se puede ver a Cabeza de pirámide Arrastrando uno de los maniquís hacia Jens Que se esconde en un armario Luego Cabeza de pirámide se detiene brevemente Solo para que el maniquí choque con la vida Poco antes de morir de nuevo A medida que Cabeza de pirámide pierde interés en el maniquí Agarra un borde de su casco Mientras siente el área con la otra mano Se desconoce si esto es un signo de dolor O si en realidad es una forma de explorar el área Ya sabes el del porqué de las cosas Cabeza de pirámide asaltando una figura falsa Más tarde en el hueco de la escalera de Lleva su arma característica El gran cuchillo Una hoja de gran tamaño no ajena al diseño del cuchillo de Ángela Orozco Pero las diferencias de tamaño son obvias Durante este encuentro Se ve a Cabeza de pirámide Sosteniendo una figura falsa En una posición sexualmente Uno de ellos gime Aunque no está claro si se trata de Cabeza de pirámide Por aparente satisfacción sexual O de Leinziguar Ese monstruo de aparente mutilación y momificación La cual se encontraba fuera de peligro Una vez que Cabeza de pirámide ve a Jens Libera la figura falsa Que muere en el acto de inmediatamente ataca a Jens Entablando una batalla con el jefe La sirena En la pelea del jefe contra Jens Mientras Jens le dispara a Cabeza de pirámide con la pistola Mientras es seguro hacerlo La lucha se trunca cuando una sirena blama Haciendo que Cabeza de pirámide se vaya Abriendo una puerta de la que Jens debe seguirlo Digo que significara para él La sirena Creo que era un gran momento Ya que lo pudo haber otomado como distracción Ya que Cabeza de pirámide se dirige al techo del hospital ya mencionado En el que aparentemente aparece de la nada y empuja a Jens Estrategia Cuando él persigue a Maria y Jens Hace un cambio de arma abandonando su cuchillo por una lanza Esto lo hizo a que la lanza tiene más rango de ataque Ya que este puede transar una trayectoria Sirviendo para un combate a larga distancia Que por lo contrario su cuchillo es de corta distancia Misty Day Restos del juicio Una macabra pintura de Cabeza de pirámide con una lanza en la mano Y víctimas enjauladas en primer plano Titulada Misty Day Remains of the Judgment Se puede observar en la sociedad histórica de Silent Hill Antes de ingresar a la prisión de Toluca Se desconoce si la pintura es real Y pretende ser parte de la exposición O si se manifestó por los poderes de la ciudad como parte del subconsciente de Jens Al examinarlo Jens murmura Es el Huevos En el momento de haberle provocado mucho daño por parte de Jens Las cabezas de las pirámides se empalan con sus propias lanzas Ya que ya no son necesarias para el resto del viaje de Jens en Silent Hill Porque Jens ha superado su deseo de ser castigado Cada uno de ellos tiene un huevo que Jens necesita para continuar Una cabeza de pirámide sostiene el huevo de color óxido Ya que podría significar simbolizando a una María enferma y desfigurada Mientras que la otra sostiene el huevo escarlata Que probablemente represente a la más sulfurosa, más glamorosa María Invencible Cabeza de pirámide aparece como jefe en Silent Hill de Arcade Su apariencia es una reminiscencia de su encarnación de Silent Hill 2 Pero su cuchillo tiene una hoja de bordes blancos En el hospital Brockhaven, él está rodeado por cientos de Creepers Sus ataques sólo se pueden evitar si se le administra una cierta cantidad de daño antes de que golpee Su casco actúa como un escudo y es inútil dispararle El mejor lugar para disparar es debajo del casco o alrededor del borde Matará a Jesse si Eric y Tina no lo derrotan a tiempo Si el jugador derrota exitosamente a cabeza de pirámide Las transiciones de Otherworld vuelven al mundo de niebla y Jesse se salva Aparte de su apariencia física en el juego Una pintura de él está presente en la sociedad histórica de Silent Hill Pero es diferente de la presentada en Silent Hill 2 Mientras que una moneda de oro que el jugador puede obtener disparando le muestra su imagen Una imagen de cabeza de pirámide con una lanza en cada mano Se puede encontrar en la ardiente casa de Hillsby al inicio del juego El misterio de por qué se colocó en la casa de Hillsby nunca se revela Ya que cabeza de pirámide nunca se ha asociado con la familia A excepción de Silent Hill Revelations Es posible que la pintura sea simplemente un huevo de pascua Sin significado detrás de ella Sin embargo, Travis Greedy comenta sobre el examen que le hace querer detenerse y mirar También hay un dibujo de crayón infantil de lo que parece ser cabeza de pirámide Completo con el gran cuchillo En una pared en la sala de aislamiento femenina del sanatorio de Sidar Grove Hay varios dibujos por toda la habitación Cabeza de pirámide aparece en la portada de la banda sonora del juego Masahiro Ito señala que esta no es la cabeza de la pirámide de James Sino más bien otra cabeza de la pirámide en un mundo diferente The Boogeyman, así apodado en esta entrega Tiene un papel menor, aunque importante En esta franquicia ya que al igual que los jefes de las pirámides fueron para James Y el carnicero fue para Travis Su papel es una manifestación física de la culpa de Adam No logró cumplir con un pacto vital en Shippers Glen Y debido a esto, la ciudad cayó en la ruina debido a la ira del dios del culto local Y como eran del culto Más adelante hablaremos de ellos The Boogeyman mirando a Alex The Boogeyman solo aparece físicamente dos veces para Alex Él se encuentra por primera vez en una escena en el Grand Hotel en Silent Hill Visto arrastrando su cuchillo por un pasillo y siendo arrastrado por insectos Una especie de cucarachas las cuales representan los espermatozoides del Boogeyman Este regresa para buscar a Alex Pero está escondido detrás de una pila de escombros The Boogeyman se da vuelta y continúa caminando por el pasillo Mucho más tarde, dentro de la iglesia de la Santa Manera Aparece un último tiempo y ejecuta a Adam Cortándolo por la mitad a la derecha justo delante de los ojos de Alex Juicio Los Boogeyman castigando a Alex En el final del Boogeyman, Alex es tatado a una silla Con Boogeyman acercándose desde ambos lados de él Cada uno lleva un casco idéntico al suyo, forrado internamente con puntas largas y afiladas Alex grita mientras le unen los pedazos, transformándolo en uno de ellos Esto puede representar a Alex abrazar la oscuridad dentro de él que el Boogeyman representa Ya que para obtener el final el jugador debe cometer acciones malvadas Negándose a perdonar a Adam y no curando al diputado Wheeler Con este final, el disfraz de Boogeyman está desbloqueado en el juego claro Menciones infantiles The Boogeyman también se menciona en una serie de dibujos infantiles que se encuentran a lo largo del juego Cada dibujo tiene parte de un horrible poema en la espalda Que posiblemente fue contado a los niños de Shippers Glen Por sus padres para encubrir las desapariciones de sus amigos En esta entrega, es apodado Cabeza de Pirámide Hace un cameo, en el final de la broma Apareciendo para cortar el pastel en la sorpresa de la fiesta de cumpleaños de Morphe Fue muy gracioso Lentamente entra a la habitación Arrastrando su gran cuchillo detrás de él Y corta el pastel por la mitad Pero también corta la mesa por la mitad del pastel Es idéntico a su apariencia de Silent Hill 2 Aunque su gran cuchillo es notablemente más pequeño Lo que probablemente se deba a la proximidad de Morphe a la mesa en cuestión En este juego, el comportamiento de Cabeza de Pirámide es diferente porque parece estar levantando la altura de la cintura de su gran cuchillo delante de él Transportándolo y balanceándolo con mucha mayor facilidad en lugar de arrastrarlo detrás de él Tanto él como el gran cuchillo son notablemente sangrientos en lugar de las manchas indefinidas parecidas a Oxido de juegos anteriores El jugador puede usar su gran cuchillo y su gran lanza como arma Así como usar una máscara de pirámide que es el casco de cabeza de pirámide como accesorio También existe la posibilidad de que la televisión en el dormitorio de la protagonista muestre una imagen descrita así En la película es apodado Pirámide Roja que tiene una continuidad diferente a la de los juegos Donde actúa como un tenaz antagonista encontrado por Rose Da Silva mientras busca a su hija Sharon Da Silva en Silent Hill En la escuela primaria Midwich, Pirámide Roja, seguido de cientos de Creepers que representan sus espermatozoides Este usa su arma de gran cuchillo para filtrar una gruesa puerta de acero en un intento fallido de matar a Rose y Keevil Bennett Luego aparece en los escalones de la iglesia y asalta a Anna, levantándola usando solo un brazo Luego se arranca el vestido, agarra su pecho y arranca su piel en un solo movimiento Arrojándolo a la puerta de la iglesia directamente detrás de Rose y Keevil El Guardián, Pirámide Roja regresa en esta entrega físicamente, parece muy similar a su apariencia de la primera película, aunque mucho más muscular Christopher Da Silva escribe que Pirámide Roja es el guardián y verdugo de Alexa Gillespie y que matará a cualquiera que trate de dañarla Sharon Da Silva, ahora conocida como la manifestación de la bondad y la pureza de Alexa, ve a Pirámide Roja en un sueño Más tarde, se encuentra atrapada en el asilo Brockhaven, con cientos de prisioneros tratando de arrastrarla a sus celdas Asustada, grita pidiendo ayuda, y Pirámide Roja viene y les corta los brazos para evitar que la lastimen y luego se va Pirámide Roja en el santuario de la Orden, luego aparece en el carrusel del parque de diversión Slagshide, donde está encadenado al carrusel y lo gira manualmente Cuando siente que Sharon Eiter está siendo amenazada por Claudia Wolf, rompe sus cadenas y se apresura a ayudarla Él pelea con la forma de monstruo de Claudia, quien lo apuñala en el estómago y se rompe el casco Finalmente, Pirámide Roja decapita a Claudia con su gran cuchillo, echa una mirada persistente a Sharon Eiter, luego se aleja La última escena de Pirámide Roja ocurre después de los créditos, en los que se ve brevemente arrastrando su gran cuchillo Fukuro es una película corta de tres minutos que incluye a Pirámide Roja La cual cuenta con imágenes en 3D de Silent Hill 2, junto con otras imágenes y sonidos abstractos Este cortometraje incluye a Cabeza de Pirámide haciendo poses sexuales con Fukuro Lady, Lane, Figurarts y Manicuins En el número 5, Awakeli, se le puede ver con una horda de siluetas similares a las de Cabeza de Pirámide detrás de él Mientras Ike Isaacs, ayuda a un escuadrón de porristas a escapar de Silent Hill, se puede ver a un trío de monstruos con forma de Cabeza Piramidal en su persecución Numerosas cabezas de pirámides deambulan por las calles de Silent JLL, mientras el otro mundo se superpone con el mundo real Cuando Vincent May está a punto de matar a Jack Stanton, en represalia por intentar escaparse con su esposa y permitir que la maten Una cabeza de pirámide lo atraviesa con un gran cuchillo quien Tom Waltz, siendo el escritor de la historia Luego lamentó incluir a Pirámide en el cómic y dijo Cuando tenía a Cabeza de Pirámide en el primer cómic, solo pensaba en criaturas Pero no me di cuenta de que las criaturas tenían un propósito En retrospectiva, lo sé mejor Cabeza de Pirámide es el personaje principal de este corto cómico y se parece mucho a su homólogo de Silent Hill 2 En esta oportunidad hablaremos de la secta, bueno punto La apariencia física de los Cabezas de Pirámides está influenciada por la existencia de Baltiel Y su atuendo era el disfraz de los verdugos de Silent Hill Hay muchas similitudes físicas entre Cabeza de Pirámide y Baltiel, como sus garras y guantes de verdugo Cabeza de Pirámide se inspira en Baltiel, y su entre comillas ya que así fue nombrado, se ve de forma diferente según la persona Cabeza de Pirámide toma la forma de la razón de existencia de Baltiel Es decir, que Cabeza de Pirámide nació de las ideologías idólatras de la Orden Las cabezas de la Pirámide fueron modeladas después de Baltiel, así como los miembros de la secta de Baltiel Esta imagen se llama Crimson and White Banquet for the Gods La secta Baltiel de la Orden, que veneraba al ángel Baltiel por ser el más cercano a Dios Vestía capuchas rojas y túnicas blancas en homenaje a él y actuaba como verdugos El casco de Cabeza de Pirámide tiene un parecido con las capuchas rojas, haciendo referencia a su papel como una especie de verdugo Sin embargo, el casco también está diseñado para parecer extremadamente incómodo, actuando como un dispositivo de tortura y como un símbolo de autoridad También se ha teorizado si Cabeza de Pirámide es o no Xuxilvara, un semidios de la Orden Masai Heroito, el creador de Cabeza de Pirámide comprobó que su creación y Xuxilvara no tienen conexiones La razón por la cual los jefes de las pirámides asesinan a María es para recordarle a James que él mató a María James está en negación, y María es una distracción para mantener a James lejos de Mary A través de las muertes repetidas de María, Cabeza de Pirámide le recuerda a James la muerte de María y lo hace experimentar culpa y sufrimiento Cuando James finalmente acepta lo que ha hecho, después de que María muere por tercera vez Las cabezas piramidales lo atacan y eventualmente se empalan con sus propias lanzas Porque finalmente han cumplido su propósito y deber y ya no son necesarios para el resto del viaje de James Las cabezas de la pirámide también podrían representar la parte más oscura de la personalidad de James Aquí a Cabeza de Pirámide muestra esto al cometer actos brutales que James pudo haber hecho o pensó hacer Como el asesinato y sus constantes sacudidas podrían simbolizar las necesidades, emociones y temores de James Ito, su creador dijo que Cabeza de Pirámide es otro James Comportamientos más destacados 1. El gran cuchillo, así como sus obvias imágenes fálicas, también pueden sugerir el atractivo del suicidio para James Profundamente deprimido como una forma de escapar de su realidad 2. Visto como Cabeza de Pirámide atacándolo con él, podría ser visto como la propia mente de James Burlándose de él con este deseo de huir de lo que ha hecho 3. Cabeza de Pirámide vuelve a aparecer con el cuchillo después de que James es separado de María Y aparentemente intenta matarlo, sugiriendo que en ausencia de la fantasía idealizada de María para distraerlo La horrible realidad de James ha resurgido de nuevo en su mente, posiblemente compuesto por la culpa por su atracción hacia María 4. Cabeza de Pirámide se convierte en un Kixer y ahora lleva una lanza, que empala a María repetidamente Su velocidad aumentada y la lanza pueden representar como María acentúa la frustración sexual de James así como su deseo por la esposa que mató 5. Frecuentemente aparecía de la nada para atacar a otros monstruos o James Su agresión y su sadismo solo resurgen cuando James pierde a María otra vez Agravando aún más su pena y su deseo de ser castigado, ya que no pudo salvarla dos veces Esto se manifiesta como una segunda cabeza de pirámide Y esta muerte ritual de María esta vez puede ser un énfasis final que la fantasía de James necesita para morir para que pueda aceptar completamente su realidad 1. El Boogeyman Los orígenes y el simbolismo del Boogeyman no son tan explícitos ya que nada ha sido confirmado ni negado por Konami o Double X Después de Silent Hill 2, parece que Cabeza de Pirámide regresa como Boogeyman, probablemente para cumplir con otro deber con un propósito renovado 2. El Boogeyman mata a Adam Schaefer Mientras sirve como verdugo de Adam, el Boogeyman puede no ser un producto únicamente de la mente de Adam Como el propio Alex ha dejado en claro, no le gusta su padre Es posible que el Boogeyman sirva al doble propósito de arrepentimiento tanto como de penitencia en Adam y juicio y castigo en Alex El Boogeyman puede ser el deseo de Adam de castigo y culpabilidad por tratar mal a Alex y no sacrificar a Alex para salvar a Sheffers Glen El Boogeyman no parece ser hostil hacia Alex Incluso puede representar al propio Alex, similar a como los otros niños sacrificados tienen demonios que se representan a sí mismos Esto se ve reforzado por el hecho de que, justo cuando los otros demonios infantiles asesinaban brutalmente a los padres que los sacrificaron Con la excepción del juez que escapó de su muerte a manos de asfixia, solo debido a la intervención de Alex Además Alex se convierte en un Boogeyman en el final del Boogeyman original si no perdona a Adam 3. Significado del El Cuchillo de Boogeyman La criatura es una reminiscencia de un verdugo con la cuchilla apoyando esta imagen Su casco, grande e imponente, parece ser indicativo de una gran carga sobre los hombros o ser forzado a soportar un gran dolor El Cuchillo del Boogeyman sí mismo es una herramienta de castigo además de una carga a juzgar por la forma en que el Boogeyman se ve frenado por su tamaño y peso a pesar de su aparente fortaleza El cuchillo es cerrado y se asemeja a un cuchillo de combate ampliado, una referencia a la carrera militar de Adam y las ilusiones de Alex de ser un soldado 4. El Boogeyman en los dibujos del niño En los dibujos de Joshua Sheffer se menciona al Boogeyman de Silent Hill como un secuestrador de niños, especialmente niños malos que se portan mal y son egoístas, ya sabes como la clásica el cuco o el rotavejero Los dibujos son indistintos, pero varios muestran una figura con una cabeza angular, posiblemente basada en los verdugos de la Orden de Baltiel la secta Cuyas prácticas e ideologías llevaron la cabeza de la pirámide a la existencia, como Sheffer's Glen se separó del Orden y todos los sacrificios antes de 2003 ocurren antes que cualquier registro de cabeza de pirámide Y si es así, esto indicaría aún más el temor que las familias de la ciudad tenían de Silent Hill y su religión a pesar de ser obligados a continuarla 5. Relación con cabeza de pirámide Si el Boogeyman es equivalente a las cabezas de pirámide o relacionado con ellos ha sido debatido, aunque hay varias pistas que implican que Boogeyman es lo mismo que las cabezas de pirámide o una posible variación de ellas Escucha 1. Hay similitudes visuales en los dibujos de Boogeyman alusivos a Silent Hill 2 2. Mayan Escalante, artista de Homecoming, se refirió a Boogeyman como cabeza de pirámide en el arte conceptual 3. La codificación en los archivos del juego se refiere a Boogeyman como cabeza de pirámide 4. La guía de estrategia de Homecoming de Brady Hems se refiere a él como cabeza de pirámide 5. En la guía de estrategia de Homecoming, en la sinopsis de la trama de Silent Hill 2, se usa Boogeyman en lugar de cabeza de pirámide Por ejemplo, James se encuentra con María, que está siendo torturada por un grupo de Boogeymans 6. La figura de Boogeyman en la mercancía de Konami fue etiquetada como cosa de la pirámide roja 7. Varias entrevistas con desarrolladores han utilizado cabeza de pirámide, como Patrick Duddy, co-guionista de Homecoming 8. El desarrollador Tom Jugulet ha dicho que, independientemente de si Boogeyman y cabeza de pirámide son iguales, es la interpretación de cada jugador 1. En algunas versiones de Silent Hill 2, James puede derrotar rápidamente a las cabezas de las pirámides usando el gran cuchillo en una esquina 2. Aunque el nombre de cabeza de pirámide o cabeza piramidal como quieran mencionarlo, nunca se menciona en Silent Hill 2 2. James los llama cabeza piramidal si el jugador examina sus cuerpos empalados 3. Cabeza piramidal también aparece en las descripciones del juego para los huevos y el gran cuchillo 3. Se puede teorizar que cabeza piramidal, Valtiel, Batcher, The Boogeyman, y en todas las apariciones en juegos o películas o donde lo veas 4. Son todas la misma entidad, con diferentes formas físicas y nombres según la encarnación, así como simbolismos y roles variables 4. Se desconoce si el casco metálico de cabeza piramidal es realmente su cabeza o si hay algún tipo de cara debajo de la estructura triangular 5. Hay muchas teorías, como por ejemplo, el que lleva la cara de aquel con quien se manifiesta, que tiene una cara similar a la de Valtiel, o que tiene una cara completamente inexpresiva 6. La estatua de Jeco tiene la parte inferior de su casco llena de una masa visceral tumoral, lo que implica que su cabeza es un gran triángulo carnoso fusionado a su casco 6. Aunque Ito dice que esta no es la imagen que diseñó 7. Esta idea también fue contemplada, pero descartada, para su uso en las películas 7. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada por Tim Silent, y Masairo Ito no dejó ningún comentario cuando se le preguntó al respecto 7. Sin embargo, también comentó que hay una cabeza 8. Explicó que aunque nunca diseñó o hizo la cara de cabeza piramidal, siempre imaginó la cabeza atada con muchos marcos de alguien y cuando se le preguntó si este alguien es James, preferí dejarlo a la imaginación del jugador 8. Ito también aparentemente diseñó el interior del casco para una nueva estatua de Jeco, pero aún no ha sucedido nada 5. Ito está tan molesto por el uso excesivo de cabeza piramidal, y que sea que muera 6. Pero él estuvo de acuerdo con cabeza piramidal en la primera película, ya que aumentó drásticamente la popularidad de Silent Hill, pero no tanto en la segunda película y Homecoming 7. Ito, su creador dijo que si cabeza de pirámide iba a ser usado nuevamente, necesitaría una nueva dirección impresionante 6. No se sabe cómo cabeza piramidal puede ver porque su casco oscurece toda la visión Sin embargo, cuando James se esconde en el armario, cabeza piramidal pone sus dedos en el agujero de su casco y mueve su mano en frente de él Posiblemente una forma de ver, o al menos sentir algo Otra teoría es que usa una forma de colocación, que las personas creen que dibuja una imagen en la mente de una persona de su entorno Un diseño anterior para cabeza piramidal tenía lo que parecía ser un ojo ensangrentado visible dentro del agujero oxidado en su casco 7. En Silent Hill 2, cuando cabeza piramidal ataca mientras empuja su lanza, su gruñido es idéntico al gruñido de James cuando es golpeado por un enemigo 8. En Silent Hill 2, si los jugadores colocan una figura falsa frente a cabeza piramidal, este la atacará 9. En un primer avance de Silent Hill 2, se ve a James escondido en el lavadero de cabeza piramidal mientras arrastra su cuchillo por el pasillo Esto fue eliminado más tarde en el juego final, y la única vez que James encuentra a cabeza piramidal en Blue Trek Apartments es durante la pelea de jefe 10. El libro de los recuerdos perdidos, así como una pintura en la sociedad histórica de Silent Hill, se refieren a cabeza pirámide como de Judgment El número 20 de los arcanas mayores en una tarot deck, muy probablemente debido a su papel en la ciudad y su mitología 11 11. En la horca de la prisión se pueden encontrar dos figuras que comparten un parecido con las lanzas de cabeza piramidal También podrían representar a miembros de la secta Baltiel, que usaban tapuchas en forma de triángulo 12. Sobrevivir a la lucha contra las dos cabezas piramidales en la colección HD de Silent Hill premia el trofeo, logro no te necesito más 13. Tom Yulet protestó contra la inclusión de cabeza piramidal en Homecoming, lo que aparentemente molestó al resto de los desarrolladores de Homecoming Tom dijo que hizo un gran hedor, y después de esto, estaba principalmente en el desarrollo de orígenes Solo después de que el productor anterior se fue, a Tom se le permitió continuar trabajando en Homecoming El desacuerdo sobre cabeza piramidal en Homecoming puede ser la razón por la cual cabeza piramidal se llama Boogeyman 14. En el detrás de escena de la película, las actrices explicaron que el atuendo de cabeza piramidal no tenía cobertura en la espalda Y que las nalgas del actor estaban expuestas Esto fue hecho intencionalmente, aunque la razón por la cual nunca se ha explicado 15. En la primera película de Silent Hill, la mirada de pirámide roja consistía en un maquillaje protésico completamente aplicado Que tardaba tres horas cada día en prepararse En la secuela, pirámide roja es un disfraz de cuerpo completo que se mezcla en las muñecas del actor Requiriendo solo 25 minutos de preparación para cada escena 16. Roberto Campanella, el actor que interpretó en la película Silent Hill Declaró que el casco que usaba para el traje de la pirámide roja pesaba aproximadamente 12 libras por sí mismo No podía ver frente a él ni a un lado debido a las rejillas triangulares que componen cada lado del casco de la pirámide roja Y solo podía ver sus pies y cualquier cosa directamente debajo de él 17. El clímax original de la película fue muy diferente de la versión final Originalmente, se suponía que seis pirámides rojas se levantarían en la iglesia y masacrarían a los miembros del culto con varias armas Mientras que una sostenía a dar caleza y la dejaba bailar en la sangre de los fanáticos moribundos El final fue cambiado debido a limitaciones de tiempo causadas por la película Que ya había tomado demasiado tiempo para disparar en el momento en que se llegó a la escena La película fue muy diferente de la película La película fue muy demanded Striome en la que息 saltaba en la iglesia oficial a COVID-19 Y Arbeitsiz�� Humanos Y proyectaba por laersión de la jsemi además de las dos pandillas Y ahora, enρό le himself La películaým la señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!